Un día por error dejé esto olvidado Pon demasiado amor y acabarás decepcionado Afuera de un oxo muy lejos en otro estado Con hambre y con el frío porque no nos habían pagado Un día le dije una morra yo voy a ser bien sonado Soltó una carcajada y me dijo estás muy drogado Ayer marcó a mi cel de un número privado Y antes de decirte extraño ya la había colgado Pa' mi objetivo esa morra era un estorbo Si me ves callado es porque analizo y absorbo Si el éxito es bebida apenas le hemos dado un sorbo No voy a descansar hasta darle a mi click un volvo Que Dios nos preste vida pa' vernos bien ricos Dinero en las manos lo multiplico Afuera quieren quitarme todo lo que edifico Por eso ahora me cuido hasta de las que me fornico Shit con esos pinches odiadores Yo no les conozco un tema bueno y creen que son mejores La esquina never die Aunque ya quedamos pocos no andamos en limosina Pero si con quemar Estoy escribiendo en un hotel dentro de esta ciudad Las cosas no van a mi tiempo no compro propiedad Nadie lo hace por piedad El esfuerzo aquí es necesario ¿Quieres salir del barrio? Tendrás que escalar homie tendrás que aguantar Un par de miles de caídas para nadar con tiburones Y correr con la estampida de bisontes Justo hacia el horizonte ¿Qué dónde quiero estar? En una torre como un conde Y esa morra no responde Ese compa está ocupado Mi padre pues sigue ausente Nada nuevo de ese lado Yo tengo visualizado Nunca ser como él Y estar ahí para la family Si falta el papel Fuck my enemies Hospiran pero admiran todas las melodies Se esfuerzan por ser yo Ser un nemesis Un Géminis Del DF hasta Tennessee Viajando con mis tenis Y mi ropa El humo está en la pipa Pero el viento no va en popa Aún así soy el Big Papa Sleek Rapa Escuchando Bootcamp Click Y Original Gone Clap Así estigmatas Se vuelven mis oyentes con la music Mi mierda nunca es cursi Sabemos que tú si Eres aire en la vagina Solo haces ruido para pussies Eso es Wordplay homie Y en esto soy el mejor Ni yo sé cómo le hago Pa' portarme como el peor El Solucion en Wii This is real hardcore El Solucion en Wii This is real hardcore El Solucion en Wii This is real hardcore El Solucion en Wii El Solucion en Wii This is real hardcore Real hardcore This is real hardcore Real hardcore This is real hardcore Real hardcore